Por el presupuesto del año 2017, en base fundamentalmente al artículo número 5 de la Constitución que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y frente a la autolimitación, a la inhabilitación propia que se ha hecho la Asamblea Nacional al desacatar al resto de los poderes públicos y especialmente el pueblo asumido al llamado del Presidente Nicolás Maduro en todo el país la discusión del presupuesto de la Nación y el respaldo a la decisión previa a consulta al Tribunal Supremo que ha hecho el Presidente Maduro de aprobar mediante decreto ley habilitante el presupuesto 2017. Estamos reunidos en esta Asamblea en el Parque Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda 1.280 parlamentarios comunales 5 diputados del Bloque de la Patria que representamos al 45% de los parlamentarios nacionales del Estado Miranda 8 legisladores regionales que representan el 53% del Parlamento Regional 107 concejales que representan el 61% del total de concejales, concejales y concejalas bolivarianas y 15 alcaldes de 21, es decir el 71% de los alcaldes hemos en ejercicio del poder soberano que nos da la Constitución discutido los lineamientos en el área de inversión económico productiva protección social desarrollo económico productivo educación, salud, deporte políticas para la mujer, para la juventud para los indígenas, para los pescadores los lineamientos generales del presupuesto nacional que el Presidente Nicolás Maduro ha sometido a discusión y consideración del pueblo del pueblo